Me dicen qué temperatura hace, porque me parece que hoy hace un frío monumental. Dice Pablo Migliore, que se sacó esa fotito como muerto de frío. Migliore es parquero de boca mucho tiempo. Sí, es hincha. Bueno, es hincha de boca, claro, sí, hincha y más que hincha. Es hincha de boca. Entonces de ahí la ironía. Lo que pasa es que ahora ver esta foto con el resultado puesto, lo deja Migliore. Era hincha de Huracán también, Migliore. No, hincha de boca. Y después hincha de Racing. Bueno, inclusive participó. Haber jugado en los clubes no significa ser hincha, Nacho. Siempre se me sabe el escudo. Muy bien. River, argentinos en el monumental. Un partido que tenía que ver con... Te dolió igual. La renga fue tremenda. La renga fue tremenda. La renga en la manga. Un partido que tenía más que ver con el resultado en sí. Sí, con el partido en sí, con el morbo que significaba ver si había apoyo de los hinchas de River a Ramón Díaz o no. Y lo hubo. Es decir, el partido como tal fue un partido muy discreto, con pocas llegadas, un primer tiempo muy flojo. Y el apoyo que mencionábamos a Ramón Díaz llega más sobre el final con el 1 a 0 consolidado. Antes no hubo gritos explícitos de apoyo al entrenador, tampoco gritos en contra hacia él. Algunos pasacalles sin apoyo a Ramón alrededor del monumental. Ahí estaba la amarilla por hacer eso. Y Migliore continuó con la historia que había comenzado en Twitter. Y le valió a esta amarilla. Y los gritos de toda la hinchada de River. Bostero. Migliore, Migliore. Sí, sí, a Migliore. Hizo su show Migliore. Se llevó, como diría Nacho, se llevó 15 minutos del partido. A Pestrini se llevan 15, 16 minutos por partido de estos en el arco. River, así como es el segundo equipo con menos goles en contra del torneo, es el segundo equipo con menos goles a favor del torneo. Y esto lo demuestra el gol que consigue para vencer a Argentina y a Juniors, un gol en contra. El gol hizo otro, ¿no? Exacto. Javi, bueno, lo que decíamos, River debe ser el equipo con mayor cantidad de puntos, habiéndolos obtenido con la menor cantidad de goles posible. River, que llevaba 8 sin ganar. A River le pasó lo mismo que le pasó a Añil. Perdió el clásico y después de eso se cayó, entró en una racha negativa de la que recién en este partido salió. ¡Gracias! La respuesta de la gente, la que esperaban, que alentó todo el partido. Sí, gracias a Dios pudimos darle esta alegría, bueno, al profe y a nuestra familia, que es lo más importante, ¿no? Personalmente, ¿te duele que se dude la continuidad de Ramón? No, no, es un técnico ganador y nunca se va a ir así, ¿no? Hoy lo bancaron adentro de la cancha. Sí, sí, eso quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. De a poco, ¿no? ¿Por qué? No. ¿No estás hablando? Si se jugaba Walter Gómez. Walter Gómez, ¿cómo era? Bernardo Zapato, Walter Gómez, la pregunta no era futbolística, sino si le respondía el plantel al entrenador. Muchas veces, a ver, muchas veces no jugó todo lo que podía haber jugado. Es otra cosa. No, pero tuvo ganas de ganarlo, tuvo ganas de ganarlo desde el primer momento. No bancan, pero futbolísticamente no hizo. No da mucho más este equipo, ¿cómo llega? Esa frase bandanera, tuvo ganas de ganarlo. ¿Cuándo? ¿Quién no tiene ganas de ganarlo? ¿Cuándo no tiene ganas de ganarlo? ¿Cuándo no tiene ganas de ganarlo? ¿Cuándo no tiene ganas de ganarlo? ¿Y el técnico renuncia en el vestuario? ¿Nunca lo tiene sobornado jamás? Yo vi un montón. ¿Cómo es? Denunciaron la AFA porque están sobornados y no tienen ganas de ganar. No, no, no. ¿Nunca ha visto un equipo que decís, este equipo no respalda al entrenador? ¿Nunca lo viste? No, no, lo que veo es un equipo que juega mal y otro que juega bien. A ver, ¿Nunca, qué pasa? ¿Volvió a Berti, Nunca, porque jugó mal con Albois? No, no, no. ¿Vos creés en los cuentos de Papá Noel todavía? ¿En serio? No, no, lo que no creo. ¿Vos creés que los árbitros no condicionan los partidos? ¿Y tampoco creés que los planteles voltean a los entrenadores? Es increíble. Yo no creo en los lugares comunes a los que vos repudís todo el tiempo. ¿Qué no tiene ganas de ganar? ¿Cómo vos decís que no tiene ganas de ganar? ¿Cuára mal, bien, regular. No, hay veces hay equipos que quieren que el entrenador se pase y juegan sin ganas de ganas. Ahora, pero esto es corrupción. ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿En serio? ¿No lo puedo creer? ¿Es mentira? ¿Es mentira? No, hagamos la pausa y lo hablamos después. Consultemos. Ahora lo seguimos debatiendo. Usted debatalo en su casa. Que sea, volvemos. A Falcioni lo tumbó Riquel. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. máximo the world. Y solo brilla y ya no...